Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Hoy quiero hablarles acerca de firmes en la libertad. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, por favor. Y cuando usted lo encuentre, póngase de pie, hermanos, para hacer una breve lectura. Se estire un poquito, se circula la sangre y tengamos un pequeño orden aquí para leer las Escrituras. Gálatas, capítulo 5. Por favor, mis hermanos, y vamos a hacer una pequeña lectura del versículo 1 al versículo 15. Dice la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al versículo 15. Dice la palabra del Señor. Hermanos, de manera alternada, por favor, yo inicio y usted continúa. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. ¿Vosotros corrías bien? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Gloria a Dios. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Todos, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre celestial, te ruego, Padre, que bendigas la lectura de tu palabra y la predicación de ella misma, Señor. Te pido, por favor, toma el control absoluto de la atención de los hermanos y, sobre todo, de los niños, para que también sean edificados con tu preciosa palabra. Unge mis labios con aceite fresco, Señor. Ninguna palabra que no sea para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo, permitas que salgan de mis labios. Gracias por esta linda iglesia, Señor, tan amorosa, tan generosa, tan servicial. Es evidente, Padre, que lo mejor está por venir. Te pido, por favor, Padre, que me des de tu gracia al predicar y me ayudes a aprovechar bien el tiempo. Estamos en tus manos, Dios, en el nombre glorioso de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gracias. Gracias. Yo creo que la gran mayoría hemos pasado por Gálatas capítulo 5 y el título ahí dice estar firmes en la libertad. Y dice la Biblia, versículo 1, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Quiero decirles, hermanos, que es Cristo el que nos ha dado esta libertad. Pero aunque tenemos una libertad, aunque tenemos nosotros, por la gracia de Dios, la oportunidad de elegir, de tomar decisiones, usted tiene la libertad de libre albedrío. Verdad, aunque la palabra específicamente no viene en la Biblia, si la enseñanza práctica en concreto, si viene en la palabra de Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la libertad de elegir. La libertad que Cristo nos ha dado. Algunos ahorita van a ser reconocidos. Hermano, qué lindo es. La verdad, cómo me emociona. Poder ver familias que por décadas, en este caso 28 años estando en la iglesia. Muchos ya después llegaron a la casa del Señor, se juntaron con los demás hermanos y han visto la mano de Dios juntos. Sin embargo, cuando conocimos a Jesús, Él nos dio la oportunidad de elegir entre recibir a Cristo o rechazar a Cristo. En Cristo nosotros tenemos la libertad, pero debemos de decidir si viviremos, escúcheme bien por favor, como hijos libres que reflejan la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo o como esclavos del pecado. Porque aunque usted y yo ya hemos sido libres de la condenación, bien que el pecado pudiese esclavizarnos para no vivir en victoria. Si me estoy explicando hermanos, estamos bien hasta aquí. Por ejemplo, mire, es muy sencillo esto. Dios toma control, es soberano. Dios es soberano y quiero preparar el terreno para dar el martillazo en el clavo hermanos, pero quiero preparar este terreno de esta forma. Miren, Dios tiene el control de todas las cosas porque Él es soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable y eterno. Atributos que por naturaleza le corresponden a Dios. Sin embargo, hermanos, hay una cosa que Dios no puede controlar o bien no quiere controlar. ¿Cuál es, pastor? Usted está hablando de una blasfemia. No, 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 porque Dios tiene el poder de hacer el árbol de la vida, pero no tiene el control de quien come del fruto prohibido. Si me estoy explicando hermanos y la cosa que Dios no puede o no quiere de este controlar son nuestras decisiones. Porque por eso Dios nos dio libertad en Cristo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que el Señor en su infinita misericordia, aunque Él controla el mar, los cielos, la tierra, Él decidió no controlar a cada uno de los que estamos aquí sentados en las decisiones que vamos a tomar el día de hoy o cada servicio en el cual usted está. Porque Dios toma el control, hermanos, de todo menos de lo que usted decida. Yo decido servir o irme al mundo. Si no, en 28 años, usted no me va a dejar mentir. ¿Cuántas familias se han ido de la iglesia, hermanos? ¿Cuántas personas? Y escúcheme bien, escúcheme por favor. Hasta estudiantes del instituto han terminado en el mundo viviendo peor que los mundanos. ¿Era la voluntad de Dios? Evidentemente no. Pero ellos tomaronla. Porque decidieron que la libertad que tenían en Cristo, la utilizaron para su libertad en la carne. Y evidentemente esta libertad con la cual el Señor nos hizo libre, por la sangre del Cordero. Hermanos, debemos de ministrarla de una forma correcta y no utilizar esta libertad para el propio pecado o para la propia concupiscencia. Ahora sí, habiendo dicho esto, vea conmigo por favor nuevamente el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente, dice, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si no servíos por amor los unos a los otros. Somos libres, hermanos, para escoger entre lo bueno o lo malo. Dios nos ha dicho que podemos elegir la libertad o la esclavitud. Vaya conmigo a otra porción de la escritura. Allí en el Evangelio de San Juan, por favor, mis hermanos. Evangelio de San Juan, por favor. Y vea conmigo lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 34. Capítulo 8, versículo 24. Nota lo que dice la Biblia, hermanos. Jesús le respondió, dice, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado. ¿Qué, hermanos? ¿Qué? Perdón, si están en la Biblia. Dice, esclavo. Esclavo es del pecado. Y verso 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente como hermanos. Libres. La libertad absoluta es saber que hemos escapado de las consecuencias del pecado. Él murió por nosotros y al momento que usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, hermanos. Nos da la satisfacción de que no viviremos más esclavos del pecado. Ahora escúcheme con atención. Pero ¿por qué? Aún nosotros, siendo libres del pecado, ustedes niños, siendo libres de ese pecado, de esa condenación. ¿Por qué ahora, como cristianos, y ya siendo grandes, y muchas veces hasta conocedores de las Escrituras, ¿por qué decidimos vivir esclavos en el pecado? Porque bien no tomamos y nos jactamos. No, yo no tomo, dejé el alcohol, hace, uuuh, dejé el alcohol. Yo tengo 20 años que no tomo el hígado limpiecito. Sí, pero ¿cómo estás con la pornografía, hermano? Sí, hermano. Sí, no tomas, te jactas que no fumas, que no le haces al toquecito de la marihuana. Pero ¿qué tal con el celular, con el Facebook? Soy libre, libre, salvo, sí, del pecado, de la condenación. Sí. Pero ahí anda una mujer loca que te anda sonsacando. Que lo único que quiere es tu dinero y la oportunidad de sacarte hasta la última gota de sangre. Y tú te crees, ¿verdad? Bien guapetón y, ah, me quiere porque estoy bien guapo. ¿Quién te va a querer, hermano? Con esa panza y ese bigote. Pero te esclavizas en tus pensamientos, hermano. Dios nos da la libertad y dice, hey, elige entre lo bueno y lo malo. Cristo nos hizo libres. Yo no puedo vivir esclavo del pecado. Porque bendito Dios, Él me ha dado algo tan importante que se llama gozo. Y a veces, hermano, puedes tener. Mira, yo estoy aconsejando un matrimonio que son tan pobres, hermano, que lo único que tienen es dinero. Todo lo que es dinero, dinero. Pero no encuentran la libertad. El hermano le suelta una lana cada mes. Viajes a Europa. 350 mil al mes. ¿Qué haría usted, hermana, con 350 mil al mes? Hasta se atrevería a sobarle los pies al viejo panza de agua, ¿verdad? Pues déjeme decirle que ese dinero no le ha dado la libertad a ese matrimonio. La American Express, las tarjetas libres, puede comprar lo que quiera. No les ha dado la felicidad en el hogar. ¿Y sabes por qué? Porque viven esclavos. Y le voy a hablar de una vez, directo. Yo sé que hay niños, sí. Pero déjeme decirle algo, un pecado. Algo que está ocurriendo en el mundo. Y quiero que despertemos ante esto, cristianos. Pero ahora hay las famosas relaciones libres. Libres en tu voluntad. Pero esclavos en la lascivia, en el adulterio, en la fornicación. ¿Y en cuántos problemas de salud te vas a meter? Es que hay un acuerdo entre mi chava y yo. ¿Qué? Pero ve a Dios. Dios aborrece el pecado. Y tú piensas que eres libre, pero estás esclavizado en ese pecado. Y ¿sabes cuándo se nota? En tu cara. Porque el pecado agarra consecuencias y te empieza a quitar el gozo de tu salvación. Y ahora tristemente, hermanos, hay un montón de cristianos amargando su vida contra Dios por su pecado. Porque han sido esclavos del pecado. Algunas hermanitas viven esclavizadas. Lamentablemente, uff, ya ni comida hacen por estar en el mugroso celular, hermanos. Ya no atienden a los niños por estar en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook. Por estar chateando con personas que ni conoces. Porque viene el celular, te vino a acercar de los que están lejos, pero te vino a alejar de los que están cercas. A ver, están en una mesa, hermanos, y están, en vez de platicar, están con el mugroso celular ahí. Esclavos. Les han dado mini infartos. ¿Cuáles son los mini infartos? Cuando no encuentras el celular. Celular, celular, celular. Esclavo del pecado. Esclavo de las cosas que han acarreado hábitos en tu vida. Cuando en Cristo Jesús podemos tener esa libertad. Viene Urias. Viene David pecando contra Dios. Cometiendo adulterio y asesinato. Y viene un hombre llamado Natán. Y le predica, le confronta su pecado. Y él siendo el rey. Teniendo el tesoro real a sus manos. Lo que él quisiera. Le faltaba algo. Y él dijo en el Salmo 51. Dijo David. Vuélveme el gozo. De tu salvación. Es por eso que algunos de ustedes, hermanos. No pueden ser felices. Porque siguen esclavos. Del pecado. Y hoy es momento. Así como nuestra patria. Tenemos una patria libre, hermanos. Hay muchos países donde no pueden tener esto. Como usted y yo lo estamos haciendo. Con esta libertad. Tenemos la libertad de elegir. Tenemos la libertad. De predicar el evangelio. Donde sea. Tenemos esa libertad en Cristo. Pero los cristianos no podemos vivir. Esclavizados. Del pecado. Que tenemos que hacer pastor. Que bueno que me preguntó hermanos. Permíteme. Te digo. Ve conmigo a la Biblia. Ahí en Romanos. Capítulo 6. Por favor. Romanos. Capítulo 6. Hermanos. Por favor. Y dice la palabra del Señor. Versículo. 22. Específicamente. Y ahorita vamos a pasar a otra porción de la escritura. Dice la Biblia. Romanos. Capítulo 6. Versículo 22. Dice la Biblia. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Y hechos siervos de quien hermanos. Ahora. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Jesús como su Señor y Salvador? Yo tenía 16 años cuando recibía a Cristo en mi corazón. Y yo no entendía lo que acababa de hacer un misionero americano me ganó a Cristo, el hermano Anthony Pizano. Y recuerdo yo que le dije al Señor, Señor yo no sé lo que estoy, lo que hice, pero sí sé lo que estoy sintiendo. Y esto mismo que yo estoy sintiendo, por favor que lo sienta mi papá. Mi papá era un borracho. Que lo sienta mi mamá. Mi mamá no buscaba de Dios. No le interesaba. No entendía. Pero lo que sentía era la libertad. Que ahora en Cristo Jesús podemos cada uno de los que estamos aquí disfrutar. Y ahora estamos 100% seguros que nuestra alma va a ir a la gloria de Dios. Y ese es algo, hermanos, en particular que necesitas meditar un poco en el concepto de la salvación para vivir agradecidos. A veces nos hace falta valorar más lo que tenemos, hermanos. Y dice la Biblia, escúchame, versículo 22, dice. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, gloria a Dios. Y hechos siervos de Dios, dice. Tenéis por vuestro fruto la que, hermanos. La santificación. Y como fin, la vida eterna. Versículo 1, ahí mismo dice. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado. Ahí está la frase, la pregunta que Pablo se hace. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo si ya, ya no estamos muertos al pecado? ¿Cómo podemos vivir en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos. Así también nosotros andemos. ¿En qué hermanos? Y sabes, dice el fruto de la santificación. Andar en una vida nueva. Hay dos tipos de fruto conforme a las escrituras. Los frutos dignos del arrepentimiento. Donde la palabra de Dios dice en Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, frutos que dan testimonio de la conversión de Cristo. Es decir, hermanos. Tenía hábitos en el mundo del alcohol, de las drogas, del cigarro, de las malas palabras, etc. Y cuando vengo a los pies de Cristo, todo eso queda sepultado. Y empiezo a hacer cambios. Eso se llaman frutos dignos del arrepentimiento. Y el otro tipo de frutos son los frutos que el Espíritu Santo otorga. Al momento de tú recibir a Cristo, el Espíritu Santo te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas. ¿Qué dice la Biblia? No hay ley. Y hay algo que nos ha esclavizado y quiero ser muy honesto con usted. Nos esclaviza aún nuestros propios pensamientos. Nos esclaviza, hermanos, las maquinaciones contrarias a lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos nos hemos pasado por problemas de ansiedad, de estrés, de depresión? Por el simple hecho que el diablo empieza a trabajar en nuestra mente y somos esclavos aún de nuestros propios pensamientos, hermanos. Vivimos afligidos. Hay unas drogas muy fuertes, hermanos, que de las cuales muchos la están tomando y no pueden vivir sin ella. Diacepam, clonacepam y la peor de todas, el café con pan. Algunos sí se les ve rápido que son bien adictos a eso, hermanos. Y honestamente, sí o no, los pensamientos a veces nos invaden y desanimamos. Ustedes saben, hermanos, que a veces Dios pasa más tiempo animándonos que usándonos. Porque nuestros pensamientos nos llevan cautivos. Ahora, vaya conmigo, por favor, a las escrituras. En Romanos capítulo 6, ahora note, por favor, el versículo número 15, dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis que cosa, hermanos, obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste. Es como entregados y liberados, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Voy a ser muy breve, hermanos, ya voy a terminar. Escúchame, pero quiero que me pongan toda la atención posible. A veces la libertad que debemos de tener en Cristo Jesús la hemos utilizado para hacer de nuestra vida lo que querremos. Lamentablemente, al paso de los años nos damos cuenta que hasta el más fuerte puede caer. Dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Y hay algo que Dios utiliza. Hay algo que Dios usa, hermanos, para darnos la oportunidad, la bendición, de que usted y yo podamos ser libres de ese pecado. Y eso se llama la verdad. Vaya conmigo, Juan 8, 31, por favor. Juan, capítulo 8, versículo 31. Evangelio San Juan, capítulo 8, versículo 31, por favor. Y dice la palabra del Señor, hermano, escúchame. Y dijeron entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará qué. Libres. ¿Por qué vivir en los placeres de este mundo si yo puedo ser libre de eso? Yo puedo romper cualquier obstáculo de pecado y poder tener la satisfacción de ver al rostro, en la cara de mi esposa, decir soy feliz contigo. Eres todo lo que necesito. No ocupo nada más. Pero hay algo que Dios utiliza. Para darnos esa libertad. Hebreos, capítulo 12, por favor. Hebreos, capítulo 12. Y dice la palabra del Señor, hermanos, escúchame con atención. Dice la Biblia. Versículo número 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Al que ama, ¿qué? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Me apoya un estudiante del instituto? Por favor, ¿puede pasar aquí? Un estudiante del instituto, nomás apóyeme aquí. Pobre hermano. Ente hermano, pues ya que. Perdón hermanos, es que no hay presupuesto en la producción y pues aquí está el hermano, ni modo, ¿verdad? Vamos a suponer, el hermano está viviendo en pecado. A suponer, se le ve la cara de bien pecador a este hermano. Pero es esclavo del pecado. Aparentemente a la luz de los ojos de los hombres está muy bien. Pero tiene un problema. Tiene un pecado oculto. Que nadie, nadie puede saber. Quizás tiene problemas con la pornografía. Quizás anda con una mujer. O con, ¿quién sabe? La forma que él puede ser libre de ese pecado es, número uno. Yendo a pedir misericordia y clemencia a Dios para que sea libre. Porque la Biblia dice, la verdad os hará libre. Y dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué dice la Biblia? Limpiarnos. De toda maldad. Si él no va a la presencia del Señor y le dice, perdona mis pecados, Señor. El Señor quiere darle la libertad. Y el Señor dice, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y qué? ¿Y qué, perdón? ¿Alguien me presta un cinto, hermanos, así rápido? De ejemplo, hermanos. Préstame un cinto, hermanos. Pero si duele. ¿Qué duele, hermanos? Pues sí. Sí, gracias. Eso es todo. Agárrate los pantalones, hermanos. No queremos. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Ahora, ¿cuál es el concepto que esta disciplina tiene en la vida de un cristiano que es esclavo de su pecado? Hacernos entender. Purificarnos. Pasarnos por un periodo en la vida donde debemos de usar la conciencia y decir, gracias, Señor. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Y Él no quiere dejar el pecado. Él está terco con esa muchacha. Él está terco con ese muroso celular, viendo lo que no debe. Dándole like a todes. A lo mejor hasta un cigarrito se ha fumado atrás del bautisterio. Y el Señor al que. Como sea, el Señor quiere verte libre del pecado. Tenemos tanta bendición con entender que el Señor me ha dado libertad. Voy a leer un versículo, pero no te me vayas. Ahorita regreso, hermano. El Señor al que ama, ¿qué dice la Biblia? Y dice versículo 7. Si soportáis la disciplina, mi hijo. Dios os trata como a qué. Como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Entonces, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos, y aquí está, de su santidad. Perdón. Agárrate los tobillos. Lo siento, pero Dios quiere que participemos de su santidad. Niño que no ponga atención, niño que me lo paso para acá también. Allá veo uno dormido, ¿eh? Y Dios dice, hijo, yo quiero que ya no seas esclavo de tu pecado. Quiero que seas libre para que participes de la santidad. Para que tengas esa libertad, ese gozo de vivir una vida cristiana feliz. Agárrate los tobillos. Y la forma que Dios utiliza para... Ahí tienes los tobillos, porque arriba, hermano. Y a veces viene de la peor manera. Algunos con enfermedades de sus hijos. Otros con accidentes. Otros con una tragedia. Otros con secuestros. Otros con amenazas. Otros solamente porque Dios quiere tratar en tu vida espiritual porque andabas mal. Y otros solamente porque Dios quiere glorificar su nombre a través del milagro que va a ser en ti. Pero esta es la disciplina que a veces Dios, hermanos, tiene que tratar con nosotros para que participemos de su santidad y seas libre del pecado. Son tres, hermano. ¿No has pecado poquito? Y dice, pastor, qué cruel. Cómo Dios nos ha tratado como a hijos muchas veces. Ahora sí se despertaron los de allá, ¿verdad? Estaban dormidos. Les gusta ver el sufrimiento ajeno, hermanos. ¿Te dolió? Ponte otra vez entonces. ¿Te dolió? Sí. Porque el chiste de la disciplina de Dios es el dolor. Y fue hasta ese momento cuando Dios trata con nosotros. Yo recibí a Cristo a los 16, pero mi papá era alcohólico y yo no más conocí a Cristo. Fue hasta los 19 años que yo fui a la iglesia. Ya con una niña de ocho meses. Mi hija Cristian que acaba de cantar hoy. Y la razón por la cual yo fui a la iglesia era porque ella de bebé estuvo bien enferma. Y ya me decía el doctor, ya le dimos toda la medicina. Si mañana no le funciona, esa niña va a morir bronconeumonía. Alrededor de pediatría, mi esposa y yo siendo bien jovencitos. Nos pusimos a cuenta con Dios. Le dijimos Señor, perdónanos porque sabemos. Te recibí a los 16 años, te conocí. Y nunca consagré mi vida para ti. Viví impiamente Señor, perdóname. Y Dios usó su disciplina. Y aquí estoy, mira. Más vale que coopere antes de que me agarren como a este. Y ahora soy libre. Ahora soy libre. No tengo por qué estar prisionero en el pecado hermanos. No tengo por qué estar llorando lágrimas de sangre diciendo ¿por qué? ¿Por qué Señor? ¿Por qué? Porque no participaste de la santidad de Dios. Viviste como un impío. Viviste mal delante de los ojos de Dios. Y por último. Viene lo bueno. Ahora con levilla. Versículo. Es verdad que ninguna disciplina. Al presente parece ser causa de gozo. Sino de tristeza. Pero después. Da frutos que. Apacibles de justicia. A los que por ella. Han sido. Ejercitados. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Dios nos disciplina. Y después dice. Da frutos. Apacibles. Y Dios dice hijo. Esta es la forma que. Tenía que usar contigo. Porque yo no quería verte más esclavo. De ese pecado. Y la forma que Dios. Apacibles. Da frutos apacibles. Y el Señor hermanos. Empieza a recompensar. Nuestras decisiones. Empiezan a rendir fruto. Y el Señor nos consiente tanto. Y saca sus bendiciones. De su cartera. Y dice uno. Y dice dos. Y dice tres. Y ya sacate. Eran tres nomás. Yo pago a cien. El. El. Trancazo hermanos. ¿A dónde vas? ¿Quién te dijo? A ver. La desobediencia. Se paga hermanos. Dios nos trata. Como a hijos. Y cuando pone las bendiciones. En nuestras manos. Somos amados. Somos amados por el Señor. Y libres. Del pecado. Está en ti. Está en ti hermano. Tú tomas la decisión. Más vale que dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados. Él es el injusto. Para perdonarnos. Y limpiarnos. De toda maldad. Hoy es tiempo. De tener esa libertad. Que tenemos. Pero. Eh. Hermanos. No usen la libertad. Para ocasión. Para la carne. Vamos a orar. Ojos cerrados. Todos orando. Por favor. Nadie mirando. Medita en lo que acabamos de escuchar hermano. Tenemos una oportunidad de parte de Dios. Tenemos una bendición de parte de Dios. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas? ¿Qué tiene que pasar? Deberíamos de venir al altar y decirle Señor perdóname. Yo no quiero llegar a perder un hijo. Yo no quiero llegar a perder. Mi salud. Mi vista. Perdóname Señor. Yo he andado mal. Yo no he participado de tu santidad. Señor perdóname. Caí en las drogas otra vez. Perdóname. Señor perdóname. Volví a tomar licor. Cerveza. Volví a pecar contra ti Señor. Señor perdóname. Perdóname Señor. Porque he sido esclavo de la pornografía. He sido esclavo de lo malo. He sido esclavo de la lascivia. Del adulterio. De la fornicación. Cristo vino para dar libertad a sus hijos. Deberíamos quebrantar nuestro corazón ante el Señor. Y decirle Señor perdónanos. Ten compasión. Quizá habrá alguien aquí que diga. Pastor yo no soy salvo. No tengo la seguridad de que cuando muera mi alma va a ir al cielo. Hoy es día de salvación. Hoy es día de encontrarte con tu Salvador. Y decirle perdóname Padre. He pecado. He pecado. Mi vida se me ha ido el gozo. Se me ha ido el poder disfrutar los placeres que la bendición que me da el ser cristiano. El Señor al que ama disciplina. Libres en Cristo. Libres en Cristo. Padre celestial gracias por lo que hemos aprendido en esta noche. Le agradecemos aunque con dolor y lágrimas usted nos ha castigado varias veces. Pero nos ha hecho participar de la santidad. Y también como hijos usted nos ha bendecido con muchas cosas. Ayúdenos a escoger sus bendiciones y no la disciplina. Gracias. Usa a los ganadores de almas. Salve a las personas que estén escuchando el evangelio ahorita. Gracias por el Pastor García, por su hija, que nos vino a cantar, que fueron una bendición. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias.